¿Podemos consultar acerca de cómo está impactando el tema de los medicamentos, los insumos hospitalarios que en el sector privado, tanto como público, estaría golpeando el tema de que no se vende, con el tema del dólar, la inestabilidad? Sí, es una situación bastante delicada porque por el tema inflacionario, la inflación de todo el año ya nos viene pegando en el transcurso del año. Y bueno, obviamente que estos últimos meses con el tema de las elecciones, con el tema del dólar blue y demás, que por supuesto que son precios terribles, aumentan mucho más de lo que incluso toda la especulación, el dólar basado en el dólar blue, pero si el dólar blue subió, suben los precios, pero cuando baja el dólar blue no bajan los precios, con el agravante de que como estamos también en una transición a nivel provincial, entonces los proveedores prácticamente no quieren entregar insumos y no es de contado, o sea, y en todo lo que se llama licitaciones y demás, que es la forma que tenemos para comprar, eso complica porque entre que se hacen los pedidos, se hacen las adjudicaciones y las licitaciones, lleva un tiempo que supera lo que ellos van aumentando el precio, entonces cuando eso se termina o no se quieren presentar a entregar, no toman la factura porque ya el precio ya está desactualizado cuando al primero que ofrecieron, o entre la entrega y el pago hay una diferencia de tiempo, entonces directamente ya ni se presentan, entonces la verdad que es prácticamente pidiendo, tratando de comprar al contado y bueno, obviamente que también con el presupuesto de todo lo que es la salud pública y todo lo que es el hospital, obviamente que no alcanza, independientemente que hay productos que no se consiguen, o sea, nosotros hacer esto es un hospital de complejidad, si bien necesitamos desde la bolsa de residuos y el escobillón para barrer y para limpiar, se necesitan catéteres de alta tecnología y eso todos los proveedores de la zona a veces no lo tienen, entonces para pedirlo a Buenos Aires también hay que tener el dinero en efectivo porque no son proveedores, o sea, la verdad que es una situación crítica, o sea, como yo manifestaba en un medio del otro día, así como los grandes hospitales de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires que tienen incluso otros ingresos aparte de lo estatal, tienen problemas, imagínense nosotros que nuestro único presupuesto es el de la salud pública de la provincia del Chaco, por supuesto que está mucho más complicado. Igualmente hasta ahora está con normalidad el funcionamiento de los hospitales. Se van haciendo restricciones lamentablemente, o sea, en este momento hay medicaciones ambulatorias que se entregaban a pacientes crónicos, que no se, se empezó a disminuir y se están entregando así a pacientes internados, al internado no le puede faltar absolutamente nada, ¿no es cierto? Así que, o sea, se van haciendo como en cualquier situación de emergencia, como cualquier casa de emergencia, se van tratando de mantener lo prioritario. Seguimos con la cirugía, que es otro tema que lleva un gasto muy importante, o sea, nosotros tenemos no solamente los quirófanos de cirugía general y donde atienden todas las subespecialidades pediátricas, sino también todo el área de quemado, que es todos los días tres o cuatro pacientes que entran a curación, y a veces los ocho que están internados. Entonces, el gasto que demanda todo el sector quirúrgico es alto. Hasta ahora, todavía no hemos suspendido la cirugía programada, pero si esto continúa, ustedes piensen que nosotros tenemos por lo menos dos meses muy críticos. Primero hasta el día de la transición, y después cuando asuman las nuevas autoridades, tampoco no es que al otro día van a tener una solución. Entonces, y bueno, y tal la elección nacional de por medio, que creo que también va a marcar mucho todo este tema con los proveedores, ¿no? Así que sí, son dos meses que es lo que le planteamos a la gente, bastante críticos. ¿Qué le dicen desde el Ministerio? Bueno, yo también estoy tratando de resolver, tenemos reuniones continuas, digamos, tanto con la doctora Centeno, con los otros directores de hospital, y también hemos tenido reuniones con el Gobernador, o sea, se está tratando de buscar alternativas, porque obviamente que afecta a toda la salud de la provincia del Chaco, pero bueno, o sea, se está trabajando en eso, y por eso le digo, no hemos, afortunadamente hasta ahora, no hemos, digamos, lo programado de cirugía no hemos suspendido, la internación está, pero sí estamos en una situación, y que es lo que estamos hablando permanentemente con los jefes de servicio, para ir restringiendo lo estrictamente necesario, no lo que es estudio, lo que uno puede esperar, o eso tratar de no sacarlo en esta temporada, porque obviamente que es un gasto. ¿Qué es lo que más está restringido en cuanto a los medicamentos o insumos? ¿Cómo es en general en todo? No, no, o sea, nosotros tenemos un hospital que se ha caracterizado por la mayoría de la cantidad de medicamentos ambulatorios, entonces hay medicamentos que pueden esperar, que se ha hecho vitamina, ese tipo de cosas, o a veces hasta tienen los centros de salud. Hay pacientes con patologías crónicas que como tienen muchos controles con especialistas acá, o a veces son del interior y no tienen especialistas o pediatras, hay médicos generalistas, muchas veces vienen y ya se les entrega toda la medicación acá, entonces ese tipo de cosas. Todo lo que es medicamento para convulsión, obviamente que eso no se puede suspender, porque si no significaría que todos los niños vendrían descompensados de sus cuadros convulsivos, entonces se va eligiendo, tampoco hay una restricción absoluta.